A través de meganoticias, ciudadanos denunciaron las pésimas condiciones en las que se encuentra el empedrado de la calle Caxitlán en la colonia Infonavit, la estancia del municipio de Culima. De acuerdo a los vecinos de la zona, esta situación lleva varios meses, sin embargo, la problemática se ha agudizado durante el actual periodo de lluvias. Por ello, hacen el llamado al ayuntamiento capitalino a poner cartas en el asunto, pues dicen los vehículos se dañan y nadie se hace responsable de las reparaciones. Karina Solano, Meganoticias.